¡Suscríbete al canal! Ahora les voy a enseñar como reducir el ancor, se van a ajustes, esperan unos segundos a que se abra esta interfaz, se van a video, después si quieren desactivar todos los gráficos satisfactorios lo quitan para que les produce menos lag, iluminación suave lo pueden quitar, si los hermosos lo pueden desactivar. Escala guío del máximo, visibilidad de terreno, mostrar el icono de tu bordado, ocultar mano, ocultar muñeco de papel, seleccionar control, nombres, capacidad, UHU, CHU, dividido... ¿Qué más? Os amo... Mostrar ajustes de video avanzados... ¿Dónde está lo que vendría siendo los FPS? Creo que me imaginé los FPS, pero los FPS deberían ir en un 20 o 30 los FPS, campo de visibilidad de terreno, les sugiero que esté en un 6, para que así la visibilidad de proporciones de terreno te regenere automáticamente mucho más rápido entre 6 y 4 ya, con esto no te producirá nada de lag ya. A partir de ahora tu Minecraft será más estable, ya no te producirá tanto bug, tanto lag, miren por aquí, vemos todo rápidamente en acción, en directo, pueden venir aquí y luchar con los monstruos, no pasa nada, no hay gráficos, no hay cielos hermosos, no hay absolutamente nada que pueda redelentirizar tu Minecraft. Eso sería todo por el video, espero que les haya venido funcionando esta recomendación, sugerencia de cómo tener tu Minecraft sin lag ni nada por el estilo. Nos vemos hasta en una próxima emisión, no olvides suscribirse, compartir, dejar suscribirse, suscribirse si aún no lo estás. Nos vemos hasta en una próxima emisión. Bye bye, Max Crofters. Un contenido que vaya subiendo de Minecraft O case Ion. I'm an Albert Charles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!